¡Suscríbete al canal! No puedo, pero es porque tengo que grabar un anuncio. ¿Cómo que no puedes? Oye, yo me reservo sábado y domingo cada semana y hago bastante sacrificio. ¡Que tengo una vida! Casillas, tú eres el capitán. Hazles a entender que tienen que venir el lunes. Es que ¿sabes qué pasa, mister? Que yo los lunes siempre ceno con los padres de Sara. Y si no voy, va a haber mal rollo. Pero el martes puedo venir sin problemas, ¿eh? ¿Farás que nadie va a venir el lunes? ¡Yo, yo, yo, yo! Pedro León, apártate, que no me dejas ver a los jugadores de verdad. ¿Con casas tenemos, eh? Muy bien, pues ya jugaré yo. Me enfrentaré al Barça yo solo. ¿Tú contra once? Sí, ya sé que soy muy bueno. Tal vez es abusar. ¡Venga, Messi! ¡Ven, que no te tengo miedo!